Entre las decenas de trompistas que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos este 6 de enero, Jake Angeli y sus cuernos saltaron a la vista. Por ser parte de QAnon, el grupo extremista que defiende la agenda de Trump y acusa a la izquierda de conspiraciones de dominio mundial, Angeli se ha ganado en internet el sobrenombre de Shaman Q. El trompista de 32 años fue uno de varios manifestantes que posaron en la mesa directiva del Senado después de interrumpir el proceso de ratificación de la elección presidencial del 3 de noviembre pasado que perdió Trump. Según los ilusiones que la media le gustaría pintar, las mentes de lo que estamos haciendo es inefectivo, que somos, quote, unquote, violentos, todo esto es magia, ladies y gentlemen, y si realmente miras a los líderes y lo que ellos están en, están en magia. Gracias. 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 Gracias.